La madre del pescador que fue encontrado sin vida cerca de Juan Chaco manifiesta que al parecer el móvil del homicidio es relacionado con el robo de la embarcación. De todas formas es evidente que la seguridad en Aldamara se está reactivando. Hasta la sede de medicina legal llegaron familiares del joven que fue hallado flotando en inmediaciones a Juan Chaco. Luego de que la embarcación Cate expresa en que se movilizaba desapareciera. Carmen Ruiz, madre del joven, dijo que su hijo fue asesinado por robarle la embarcación. Le mando un mensaje a la persona que se dedican a matar a otro. Que por favor cuando quieran algo que lo tomen, se lo lleven y a las demás personas la dejen viva. Igual uno nació sin nada, si necesitan la lancha llévesela, pero que dejen a las personas vivas. Su parte el comandante de la policía en Buenaventura manifestó que la situación es preocupante, pues la delincuencia en Aldamar continúa incrementándose. Esto pues nos invita a tomar el contacto con la Armada Nacional para seguir las labores de búsquedas por esta zona. A ver si de pronto se hallan las demás personas desaparecidas en Aldamar. El cuerpo sin vida de Nilsson Jair Ruiz fue trasladado a Timbiki, Cauca, donde en medio de sus dos hijos y familiares le darán cristiana sepultura. ¡Gracias! ¡Gracias!